¿Cómo están chicos? Bienvenidos al nivel 2 de polígonos No olvides que si tienes una duda puedes revisar todos los videos pasados de este curso en las tarjetas Muy bien chicos, nos dicen Si el número de diagonales de un polígono es 35 calcular la suma de los ángulos interiores ¿Qué cosas vamos a hacer? Muy bien, hay una fórmula para hallar el número de diagonales ¿Te acuerdas cuál es? Esto es n por n menos 3 sobre 2 Ahora, con esto nosotros vamos a ver el número de diagonales Pero ya nos han dado el número de diagonales ¿Cuánto es? Es 35 Muy bien Si igualamos la fórmula con este gatito nosotros vamos a tener el valor de n Es decir, vamos a tener el número de lados Cuando nosotros tengamos el número de lados al toque va a salir la suma de los ángulos interiores Entonces nuestra primera misión es hallar el valor de n Vamos a operar esto Primero, este 2 va a pasar a multiplicar allá Entonces en el otro lado vas a tener 35 por 2 Y por este lado vas a tener n por n menos 3 Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a multiplicar pues n por n ¿Cuánto es? Ajá, esto es n al cuadrado Y n por menos 3, ¿cuánto es? Esto es menos 3n ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto es 35 por 2? Ajá, esto es 70 Ya está saliendo ya Ahora, este 70 va a pasar al otro lado Pero restando Así que vamos a ponerlo Primero vamos a tener n al cuadrado Menos 3n Y menos 70 ¿Sí? Menos 70 ¿Por qué? Porque este estaba como más Y pasó como menos Ahora, tenemos que operar esto Sí, pero vamos a operarlo acá Porque acá tenemos más espacio ¿Sí? Sería n al cuadrado Menos 3n Menos 70 Ya está Acá vamos a hacer aspa simple Tú te acordarás, ¿cierto? Dos números multiplicados Que nos den n al cuadrado ¿Cuáles serían? Serían n y n Porque n por n es n al cuadrado Ahora, dos números multiplicados Que te den 70 Vamos a ponerle 10 y 7 Pero, tú quieres que te den menos 70 Así que vamos a ponerle menos y más ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que multiplicarlo En aspita y nos tiene que dar esto de acá Vamos a ver si nos da n por 7 ¿Cuánto es n por 7? Esto es 7n ¿Y cuánto es n por menos 10? Esto es menos 10n Ahora, vamos a sumarlo Menos 10 más 7 ¿Cuánto es? Esto es menos 3n Ah, correcto Esto de acá es lo mismo que esto, ¿cierto? Entonces, está bien lo que hemos hecho Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería n menos 10 Multiplicado por n más 7 Vamos a ponerlo acá N menos 10 Multiplicado por n más 7 Ya está Ya Ahora, nosotros queremos los valores de n Así que vamos a igualar esto a 0 Y esto de acá también vamos a igualarlo a 0 ¿Sí? A ver Sería n menos 10 es igual a 0 Entonces, n sería igual a Este menos 10 va a pasar al otro lado como un más 10 Ajá El primer valor de n es más 10 Ahora, vamos a hallar el segundo valor de n Sería n más 7 igual a 0 Vamos a ponerlo N más 7 es igual a 0 Este más 7 va a pasar al otro lado como un menos 7 Con el signo opuesto Entonces, en el segundo caso sería n igual a menos 7 Ahora, vamos a pensar un poquito sobre esto, ¿sí? Tú sabes que n es el número de lados Está bien si tú dices Hay 10 lados, ¿cierto? Pero estaría más si tú dijeras Hay menos 7 lados Eso no existe, ¿cierto? Entonces, no El lado no puede ser negativo Así que ese va Entonces, ¿cuántos lados tiene esa figura? Tiene 10 laditos Y con eso ya vamos a hallar la suma de los ángulos interiores Vamos a borrar esto de acá Porque no nos da casa espacio A ver, a ver Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar para hallar la suma de los ángulos interiores? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ajá A ver, a ver, a ver Vamos a anotar la formulita, ¿sí? La fórmula para hallar la suma de los ángulos interiores es 180 multiplicado por n menos 2, ¿sí? ¿Y cuántos lados tenía esta figurita? Tenía 10 laditos Entonces, simplemente tenemos que reemplazar n igual a 10 Y ya salió, ¿sí? Sería 180 por 10 menos 2 Es decir, 180 por 8 ¿Y cuánto es 180 por 8? A ver, a ver, a ver Ponemos un 0, 80, 64, 144 ¡Ah! Es 1440 Entonces, la suma de los ángulos interiores es 180 por 8, es decir, 1440 Muy bien Muy bien, chicos Nos dicen, si la suma de los ángulos interiores es igual a 6 ángulos rectos Calcular su número de diagonales Primero, ¿cuál es la fórmula para hallar la suma de los ángulos interiores? ¿Te acuerdas? Esto sería 180 por n menos 2 Ahora, te dicen, ¿no? Que esto es igual a 6 ángulos rectos Pero, ¿cuánto vale un ángulo recto? ¿Te han enseñado esto? ¿Cuánto vale un ángulo recto? Un ángulo recto vale 90 grados sexagesimales Si no te olvides, cada vez que te digan Ah, ya dos ángulos rectos Entonces sería 2 por 90 Si te dicen 3 ángulos rectos Sería 3 por 90 Bueno, en este caso nos dicen, ¿no? Suma de los ángulos interiores Ahí está, 180 por n menos 2 Es igual a 6 ángulos rectos Entonces sería 6 por 90 Y ya está Operamos esto Y vamos a obtener n Es decir, el número de lados ¿Sí? Vamos a operar esto Muy bien ¿Qué cosa vamos a hacer primero? Este 180 va a pasar al otro lado dividiendo ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa tendríamos acá? Tendríamos 6 por 90 Sobre 180 Y por este lado se quedaría un n menos 2 ¿Sí? Ahora, vamos a ir simplificando Se va un cerito, se va un cerito Novena 1 Novena 2 Te está quedando 6 entre 2 ¿Cuánto es 6 entre 2? ¿Sabes? Esto es 3 Entonces, n menos 2 es igual a 3 Este menos 2 va a pasar al otro lado sumando Entonces tendrías 3 más 2 es igual a n ¿Y cuánto es 3 más 2? ¿Sabes? Es 5 Y ya está El valor de n es igual a 5 O sea, que tiene 5 lados ¿Sí? Podrías escribirlo aquí abajito, ¿no? Ah, ya Tiene 5 lados ¿Sí? Pero ahí no acaba el problema, ojo No acaba el problema Muy bien Nos están viendo calcular el número de diagonales Vamos a borrar todo esto para tener más espacio ¿Te acuerdas la fórmula del número de diagonales? ¿Te suena? ¿Te han enseñado? Ah, bueno, yo te lo he enseñado Ya A ver De nuevo, tiene 5 lados Es decir, que su n es igual a 5 En todos los lugares donde tú veas n Le vas a reemplazar 5 Ahora nos dicen Calcular su número de diagonales ¿Cuál es la fórmula del número de diagonales? Es n por n menos 3 Sobre 2 Simplemente nos reemplazamos acá Y ya salió todo ¿Sí? No tienes que pensar nada Todo tranquilo Muy bien Vamos a reemplazar 5 Sería 5 en el lugar de ese n Por En el lugar de este n Le ponemos un 5 Ahí está Menos 3 Sobre 2 ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí está 5 y 5 Muy bien Vamos a bajar todo esto Primero este 5 de acá Va a bajar Aquí vamos a poner el resultado De 5 menos 3 ¿Cuánto es 5 menos 3? Ajá Esto es 2 Dividido entre 2 ¿Cuánto es 5 por 2? ¿Cuánto es? Es 10 ¿Y cuánto es 10 entre 2? Esto es 5 Entonces Tu número de diagonales Es 5 Y extrañamente Esta figura también tenía 5 lados ¿Sí? Muy bien Muy bien chicos Nos dicen Calcular el número de vértices De un polígono convexo Donde la zona de los ángulos interiores Y exteriores Es 1800 Vamos a plantear esto paso por paso ¿Sí? Primero vamos a poner acá A ver En los ángulos interiores Más Los ángulos exteriores Nos dicen que esto nos va a dar 1800 ¿Sí? Tienes que tener esto súper claro Ahora ¿Cuál es la fórmula Para hallar La suma de los ángulos interiores? ¿Te acuerdas? Esto es 180 Por N-2 Si Esto es teoría Nada más Ahora Los ángulos exteriores ¿Cuánto suman? ¿Te han enseñado eso? Te voy a comentar ya Todos los ángulos exteriores Van a sumar 360 grados ¿Sí? No te olvides ¿Ah? Muy bien Entonces la suma de los ángulos interiores Que es 180 Por N-2 Más La suma de los ángulos exteriores Que es 360 Nos va a dar 1800 ¿Sí? Muy bien Ahora Este 360 que estaba acá Va a pasar al otro lado Restando ¿Sí? Entonces tendrías 1800 Menos 360 Eso va a ser por el lado derecho Por el lado izquierdo ¿Cómo se va a quedar esto? Te va a quedar un 180 Por N-2 ¿Sí? Muy bien Todo tranquilo Ahora ¿Cuánto es 1800 Menos 360? ¿Cuánto crees que sea? Es 1440 ¿Sí? Muy bien Ahora Este de acá también va a bajar Todo tranquilo Todo bien Ahí está Ahora Este 180 que está acá Va a pasar al otro lado Dividiendo No estaba arriba Ahora va a estar abajo Muy bien Te estaría quedando 1440 Menos 180 Y por este lado Te va a estar quedando Un N-2 ¿Sí? Todo tranquilo Todo bien Ahora ¿Cuánto es 1440 Sobre 180? ¿Sabes eso? A ver A ver A ver Esto es 8 Muy bien Ahí está 1440 Sobre 180 Es 8 Ahora Este menos 2 Que está acá Va a pasar al otro lado Sumando Entonces estaría quedando N es igual a 8 más 2 Este menos 2 Pasó como 1 más 2 Entonces al final ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale? Vale 10 ¿Sí? El número de lados Es 10 Ahora ¿Qué nos están preguntando? A ver ¿Qué nos están preguntando? Nos dicen calcular el número de vértices Bueno Te cuento Que el número de lados Es igual al número de vértices No hay ningún problema Entonces ¿Cuántos vértices hay acá? Hay 10 vértices Y vamos a ponerlo ahí grande 10 Vértices Ahí está Vértices Muy bien chicos Antes de empezar con esta pregunta Quiero mostrarles el nuevo afiche que hemos sacado Y no olviden que aparte de clases de nivel universitario Y pre universitario Estamos usando clases de nivel escolar Y pueden llamarnos a este numerito ¿Sí? Muy bien Muy bien chicos Ahora sí Nos dicen Si el número de diagonales Es el cuadruple del número de vértices Calcular la suma de sus ángulos interiores Vamos a plantear esto por pasos ¿Sí? Nos dicen que el número de diagonales Ahí está Número de diagonales Es igual a qué? A cuatro veces El cuadruple, perdón Del número de vértices Es decir Cuatro veces El número de vértices ¿Sí? Ahí está Ya está Ahora ¿Cómo tenemos que entender esto? ¿Cómo crees? Muy bien ¿Cuál es la fórmula para hallar el número de diagonales? Simplemente es reemplazar Sería N Por N Menos 3 Sobre 2 ¿Sí? Ahora Acá te dicen cuatro veces El número de vértices Pero Te cuento Que el número de vértices En términos de N Se entiende como la letrita N ¿Sí? Si tú tienes por ahí Número de vértices Lo puedes reemplazar por la letra N Y no pasa nada Muy bien Vamos a operar esto Y vamos a obtener el valor de N ¿Qué se va a ir primero? Mira Tienes un N acá Y acá tienes un 4N Vamos a ponerlo pegadito Ahí está Tienes un 4N Como hay N acá Y N acá se van Ahí está Y hasta ahora se ve más fácil ¿No? Este 2 que estaba acá Va a subir multiplicando allá Y vas a tener 4 por 2 Y en este ladito Se va a quedar el N Menos 3 solito Ahí está N Menos 3 ¿Cuánto es 4 por 2? Esto es 8 Por este ladito Se sigue quedando el N Menos 3 Este menos 3 Va a pasar al otro lado Sumando Sería 8 más 3 Es igual a N ¿A cuánto es igual N? ¿Cuánto crees? 11 Entonces su número de lados Su valor de N Es 11 Pero acá te están pidiendo Hallar la suma De los ángulos interiores ¿Cuál es la fórmula Para hallar la suma De los ángulos interiores? ¿Te acuerdas? Esto es 180 por N Menos 2 ¿Sí? Nada más Reemplazamos nuestro valor de N Aquí Y ya salió Bueno N es igual a 11 Lo vamos a reemplazar Sería 180 por 11 Menos 2 ¿Cuánto es 11 menos 2? Esto es 9 Ahora ¿Cuánto crees que sea 180 por 9? Uy, qué reto, ¿no? A ver 181 162 Ahí está 1620 Entonces La suma de los ángulos interiores Sería 1620 Simplemente hemos reemplazado El valor de N En la fórmula De la suma de los ángulos interiores 180 por N Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Pregunta 10 Nos dicen Grafiquen los polígonos regulares ABC y BCDE De modo que DE sea exterior Al polígono ABC Calcular la medida del ángulo DCA Muy bien Acá hay dos cositas que tenemos que saber Primero Nos dicen que Este polígono ABC Que es regular Va a tener 3 vértices ¿Cierto? Entonces Si tiene 3 vértices Quiere decir que tiene 3 lados ¿Y qué polígono regular Tiene 3 lados? Ajá Un triangulito Entonces Este de acá Va a ser un triangulito ¿Sí? Después nos dicen que hay un polígono regular De vértices BCDE Es decir que tiene 4 vértices Ahora Si tiene 4 vértices Tiene 4 lados ¿Sí? Muy bien Entonces El primer polígono Que es el triángulo ABC Aquí está graficadito Vamos a poner los vértices ¿Sí? A B C Ahora El otro Que es BCDE Es un cuadradito Vamos a ponerlo acá ya BCDE Ahora Supuestamente Este cuadradito Tiene que ir pegado A este triangulito Pero mira ¿Dónde crees que va a estar pegado? ¿Con qué vértices? ¿Acá? ¿Aquí abajito? ¿O acá para arriba? Ajá Como este cuadradito Tiene vértices B y C Esto de acá es justito Lo que va a ir acá ¿Te das cuenta? Muy bien Entonces vamos a terminar De graficar el cuadrado Así a mano alzada Nomás Ahí está Ahí está Ahí está ¿Sí? Ya está Vamos a poner Ahí los ángulos Del cuadradito Porque tú sabes Que un cuadrado Tiene de ángulos Puros 90 grados Adentro ¿Cierto? Puros ángulos rectos ¿Cierto? Ahora vamos a completar Nos decía que era un triángulo B, C, D, E B, C Aquí está el vértice D Y aquí está el vértice E ¿Sí? Conforme Correcto No hay error Muy bien Ah ya vamos a seguir leyendo Dicen De modo que D Sea exterior al polígono A, B, C, A Ahí está D Es exterior Al polígono A, B, C Correcto No hay error Ahora nos están pidiendo Calcular la medida del ángulo D, C, A ¿Qué quiere decir eso? Vamos a copiarlo acá Para que lo entiendas Medida del ángulo D, C, A Voy a explicarlo Siempre voy a explicar ¿Qué te quiere decir? Que dentro del triángulo D, C, A Tú vas a escoger el ángulo C ¿Sí? Donde está el triángulo D, C, A D, C, A Ahí vamos a ponerlo Sí sería D, C, A Y por aquí Ahí está Dentro del triángulo D, C, A Tú vas a escoger el ángulo C Es decir Todo este pedazo de acá Todo ¿Sí? Desde aquí Hasta por aquí ¿Sí? Tú ya tienes esta parte de acá Que es 90 Te faltaría este pedacito de acá Muy bien chicos Ahora ¿Cómo vamos a hallar este ángulo de acá Que nos falta? Muy bien Vamos a leer Nos están diciendo que este es un triángulo Y es un polígono regular A ver Vamos a escribirlo Es un triángulo Y es un polígono regular ¿Qué quiere decir eso? Que todos sus lados Y todos sus ángulos Son iguales ¿Sí? Entonces Si a ti te dijera en esto Tú al toque tienes que asumir Que todos los ángulos son 60 ¿Sí? Le puedes poner ahí Vamos a ponerle 60 60 60 De nuevo Si te dice polígono regular Y que es un triángulo de 3 lados Tú al toque asume Todos los lados son iguales Y todos los ángulos son iguales ¿Sí? Entonces ahí le puedes poner 60 Y ya te salió Pero Por si acaso A ver Voy a asumir Que no sabes que es un triángulo equilátero No sabes nada de eso Vamos a demostrarlo ¿Sí? Tú tienes ahí tu triangulito Sabes que todos los lados son iguales Sabes que todos los ángulos son iguales Pero no sabes cuánto es Pero no sabes cuánto es Simple, ¿no? Tú tienes que saber esto Sí, tienes que saber Que la suma de todos los ángulos internos Un triángulo es 180 Entonces vamos a sumar Alfa más alfa más alfa es 180 Ahí está Alfa más alfa más alfa es igual a 180 ¿Cuánto es alfa más alfa más alfa? Es 3 alfa Esto es igual a 180 Entonces alfa sería igual a 180 entre 3 ¿Cuánto es 180 entre 3? Es 60 Entonces este ángulo alfa sería 60, ¿cierto? Vamos a ponerlo A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está 60 60 Y 60 Entonces demostrado, ¿no? Si te dicen que tienes un polígono regular de 3 lados Ahí está Tú el toque de asumes Que todos sus lados son iguales Y que todos sus ángulos son 60 Entonces Este angulito de acá Ese chiquito Vamos a ponerle Es 60 ¿Sí? Y a ti que te están pidiendo Recuérdame Que te están pidiendo Te están pidiendo Calcular la medida del ángulo DCA DCA Todo el ángulo C dentro del triángulo DCA Entonces sería 60 más 90 Porque están pidiendo todo eso ¿Sí? Entonces Medida del ángulo DCA Es igual a 60 más 90 Ahí está 60 más 90 ¿Y cuánto es 60 más 90? Es 150 grados sexajes Sin males Muy bien Espero que te haya gustado Nivel 3 Desbloqueado ¡Felicitaciones, chicos! Antes de pasar al siguiente nivel No olvides dejarme tu like Y suscribirte Para que nuestra familia Siga creciendo Y algún día Podamos llegar a miles de personas Muchas gracias por todo Nos vemos mañana ¡Chau, chau, chau!